Por cierto, ¿qué piensan de este desquicio de Vicente Fox llamando dama de compañía a Mariana Rodríguez? Y esto súmenlo a otros ataques de corte misógino. Ya ven cómo se enojó López Dórega porque le puso un alto clara abrugada y señora, señora, y dice no soy misógino, señora, señora, no soy. Y dices tú, no mames, ¿no se da cuenta este güey o qué? Pero a ver, ¿qué piensan de esto, mi querida Laura Ceballos? Es que no es poca cosa, ¿eh? Hasta imagínate que Xochitl Galvez tuvo que desmarcarse de Fox, ¡tacabrón! Es que, mira, además fue en un día bien, bien, este... Ahora sí que punto álgido, justo el día en contra de la violencia, en contra de las mujeres. O sea, a ver, más allá de que a mí no me guste, a mí, Laura Ceballos, no me gusta el proyecto que encabeza Samuel con su esposa, que están de alguna manera haciendo esta dupla, ¿no? Están jugando a la idea de la pareja candidata, la pareja presidencial. Más allá de que ellos, como personajes políticos, no me agraden. Ojo, no se vale denigrar la figura de la mujer. Además, Mariana me parece que, más allá de que nos guste o no lo que haga en TikTok, de si la seguimos o no, es una mujer que merece todo el respeto, como cualquier otra mujer. Y podemos, por ejemplo, hablar de una Xochitl Galvez, por ejemplo, y criticar a todo lo que tú quieras en cuestión de su desempeño político, como delegada cuando lo fue allá en Miguel Hidalgo, como funcionaria cuando lo fue de Vicente Fox, y hablar, exhibirla de lo pésimo que ha sido como tribuna ahí en la Cámara de Senadores. Pero meterte en lo íntimo, en lo personal, eso ya es raya en lo bajo y en lo vulgar. El problema aquí es que se le ha dado micrófono, o sea, Fox, perdón con todo respeto, pero creo que sí ya le tienen que quitar el celular. Porque más allá de que nos parezca simpático, chistoso, criticarlo en redes y decirle, Martita, ya está fumando el petate este señor, ya. Quítenle los cerillos. Más allá de eso, de verdad, Vicente, es una bajeza absoluta. Y qué bueno que Xochitl cobra un segundo de conciencia, porque no es una postura política. El hablar bien o mal de una mujer no es una postura política. Es el reflejo de quién eres como ser humano. Pero no podemos esperar demasiado de Vicente Fox, que decía que las mujeres eran las lavadoras de dos patas. Es decir, él siempre ha sido ese macho misógino botudo que cree que está bien tratar a las mujeres de la manera en que lo hace. Y vuelvo a repetir, más allá de que Mariana no me agrade como figura política esta amalgama que están jugando a la pareja presidencial que están haciendo en el movimiento naranja, tampoco se merece una rebajada de ese tipo. Y sí creo que es absurdo que la oposición le siga dando a estos personajes como Fox el aplauso, la risotada fácil. En el día de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres, es un día que mundialmente se señala como el día naranja. Digo, decirle una bajeza a este tipo a la esposa de un político es no tener madre. Y sí, o sea, Fox es lo que es. No puede negar la cruz de su parroquia. Para él está bien ser el patán que siempre ha sido. Pero pues en nosotros está justamente el no permitir estas cosas. Y yo sí creo que merecería ahora sí que un jalón de orejas de parte del Tribunal Electoral, porque esto sí es violencia de género. Y pues en el caso es doble porque es violencia política en razón de género. El decir que una mujer no puede acompañar, por ejemplo, a su esposo. Por el hecho de ser mujer, esa es una violencia. O sea, vuelvo a repetir, a mí no milito en ese partido. A lo mejor si yo fuera del movimiento naranja me parecería sensacional ver a una pareja joven que está buscando concretar su ambición política. Pero eso es otra historia. Y hay que fijarnos muy bien, Vicente, porque, vuelvo a repetir, se vale criticar todo lo que tú quieras la labor de una persona. Pero no si es mujer, si es hombre, si es una persona de la comunidad LGBTIQ+. Eso es otra cosa y no podemos equivocarnos. Así es como lo ves tú, Alina Duarte. Vaya.